Buenos días, bienvenidos a Pila Markets. Los mercados bursátiles de Estados Unidos y Canadá permanecieron cerrados debido a la celebración por el Día del Trabajo. La noticia más relevante de la semana pasada fue el reporte publicado el último viernes sobre la captación de nuevos empleos no agrícolas durante el mes de agosto. La cifra fue de 235.000 nuevos empleos, muy por debajo de los 733.000 estimados por los analistas. Sin embargo, esta noticia podría significar un impulso adicional para los mercados bursátiles, pues retardaría la decisión de la Reserva Federal sobreponer en fin de su recompra de activos e incremento de la tasa de interés. La tasa de desempleo publicada también el viernes mostró una leve recuperación, pasando de 5.4% a 5.2%. El precio del aluminio alcanzó su nivel más alto en la década debido a un golpe de estado en Guinea, lo que ha generado preocupación sobre los embarques de oxita, mineral del cual se extrae el aluminio. Guinea es uno de los mayores productores de este mineral a nivel mundial. Esta semana es probable que el presidente Joe Biden toma la decisión de nominar al jefe de Reserva Federal, Jerome Powell, para su segundo mandato. El martes entra en efecto la ley que establece el Bitcoin como medio oficial de pago en El Salvador. Respecto a la plaza bursátil local, el principal índice del mercado subió ligeramente 0.19%, alza liderada por las acciones mineras. Minsuri 1 cotizó en 2.70 soles, subiendo 3.85% respecto al viernes. Similar comportamiento obtuvieron las acciones Estrevali, Atarcocha B y Corporación Aceros Arequipa. Las mismas subieron 3.40%, 3.09% y 2.54% respectivamente. El tipo de cambio de venta cerró 4.105 soles por dólar. Eso ha sido todo por hoy en Filat Market. Muchas gracias. 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 Gracias.